Este es un Chevrolet de SPAR GT 1.2 2020. El inconveniente que tiene este vehículo es que en curvas o en ocasiones incluso en plano está encendiendo el foquito de derrape. Voy a colocar contacto nada más para que se pueda observar. Este de aquí. Este lo enciende en ocasiones, sin que el vehículo esté derrapando. Obviamente es normal que se encienda siempre y cuando existe una diferencia en la velocidad de las ruedas. Entonces, por ejemplo, si se está en un camino en el cual una de las ruedas giró sola y las otras no lo acompañaron, entonces debería encenderse ese foco. Pero en condiciones normales la está encendiendo. Yo hice una prueba de ruta y evidencié esto. Precisamente estaba en una curva nada pronunciada y se encendió. Así que no lo grabo directamente en la prueba de ruta porque es un poco riesgoso estar manejando y filmando aquí, pero se está activando. Lo que estoy haciendo en primera instancia es hacer un barrido de códigos de todos los módulos que tiene este vehículo. Por ejemplo, en el Engine Control Model no tengo ningún código. En la computadora que controla la gestión de motor. En el ABS tampoco, en ningún otro módulo. Aunque el que más me interesa en realidad es este. ¿Por qué me interesa más el módulo de la dirección electroasistida? ¿Por qué? Por el antecedente que tiene este vehículo. El propietario me comenta que hace un tiempo se bloqueó totalmente la dirección. Esta se volvió totalmente dura. Así que asistió a una mecánica donde le indicaron que el problema era la cremallera. Este vehículo es 2020, como lo mencioné. Tiene apenas 50 mil kilómetros. En ese taller que asistió cambiaron la cremallera. Habían indicado que ese es el inconveniente que se haya puesto dura la dirección. Cambiaron la cremallera, colocaron una alterna y empeoraron la situación. Después lo trajeron a Quito porque estaban en otra ciudad. Y otro mecánico cambió la cremallera. Puso la original. E incluso rompieron la cinta que lleva aquí para el airbag. Bueno, es una historia un poco larga. Así que ya solventaron eso. Solventaron el inconveniente que tenía el módulo de la dirección electroasistida. Porque eso era lo que hacía que se coloque dura la dirección. Ya está colocada la cremallera original. Solventado el inconveniente del módulo. Y sin embargo sigue apareciendo el foco del antiderrape. Así que lo que yo hice es verificar en primera instancia la velocidad de las ruedas. Porque eso nos puede estar presentando ese inconveniente. De que quizá alguna rueda deja de enviar su señal. Y por eso detecta que una rueda está girando más rápido. Y enciende, interpreta la computadora. Interpreta de que una llanta está derrapando. Así que por eso enciende el foquito. Así que yo ingresé al módulo del ABS. Que es a donde llega la información acerca de la velocidad de las ruedas. E ingresé a datos en vivo. Y en datos en vivo. Seleccioné la velocidad de las ruedas. Por ejemplo. La izquierda frontal. La derecha frontal. La izquierda y derecha traseras. Y salí a hacer una prueba de ruta. Lo coloque en gráfico. Y todas las ruedas me marcaban. Si había una pequeña diferencia. Si había. Era considerable en ocasiones. Así que revisamos los sensores de rueda. En todas las cuatro ruedas. Y encontramos las siguientes fotografías que les muestro en pantalla. Así que los sensores principalmente de las ruedas delanteras. Estaban demasiado sucios. Así que procedimos con una limpieza. Pero en realidad lo que más me interesaba en la prueba de ruta. Era evidenciar que estén marcando velocidad. Si pueden diferir un poquito. Pero no mucho. Así que por eso procedimos con la limpieza de los sensores. Y la rueda reductora. Lo siguiente que estoy haciendo en este instante. Es verificar los datos. De la dirección electroasistida. Voy a ingresar al módulo de la dirección electroasistida. Vimos que no tenía código. Sin embargo vuelvo a revisar. No hay ningún código. Salgo de aquí y voy a datos en vivo. Lo que me interesa verificar es el ángulo en el cual se encuentra. Selecciono todos los datos en vivo porque son muy poquitos. Y aquí encontré algo que todavía no corrijo. Por ejemplo el ángulo de la dirección en este momento me indica que está en 5 grados. Debería estar en 0 porque yo coloqué en este momento el volante lo más recto que he podido. A ver, coloquémoslo. Ahí estaría lo más recto. Y en el escáner me indica que ahí tengo un ángulo de 4 grados. Así que está un poquito desaliñado. Podría yo entrar a calibrar el ángulo de la dirección para ver si con eso también corregimos. Voy a corregir el ángulo en este momento. Y si es que hago una prueba de ruta más. Y si es que se sigue activando ese foquito. Voy a enviarlo a alinear. A alinear el vehículo. Después de alinear vuelvo a repetir el procedimiento y debería corregirse en su totalidad. Porque existen velocidades en las ruedas. Se encuentran lo más pareja posible. Incluso ya limpiamos los sensores para que no difieran las velocidades. Voy a calibrar el ángulo en este momento. Y lo último que me faltaría para solventar eso sería la alineación. Es probable que se requiera. Así que voy a hacer eso. Y voy a hacer una nueva prueba de ruta. ¿Dónde hago la calibración? Tengo que ir a configuraciones. Ángulo de la dirección electroacitiva. Selecciono aquí. Me indica que coloque el volante lo más recto que pueda. Así que voy a colocarlo lo más recto que puedo. Ahí. Una vez ya recto totalmente el volante. Lo que hago es iniciar la prueba. Coloco OK. Y listo. Ya procedió a hacer la calibración. Así que ha detectado el lugar donde yo puse el volante en este momento. Ha detectado como cero grados. Si yo vuelvo a los datos en vivo. Debería mostrarme los datos en vivo. Que el ángulo de la dirección en este momento es cero grados. Sí, exactamente. Ángulo de la dirección. Cero grados. Si es que yo giro un poquito el volante. Me va a ir marcando eso. Miren. Ahí tengo un grado. Cuatro grados. Cinco. Siete. Nueve. Doce. Esto es supremamente importante. Es vital para la computadora. Saber que se encuentre en cero grados. Para poder hacer sus cálculos. Correctamente. Así que si existe un pequeño desfase. También nos podría encender la luz de antiderrape. Así que ya con esto voy a salir a hacer una prueba de ruta. Algo más que me comentó el propietario. Es que cuando se enciende ese foquito del antiderrape. También se acciona los frenos ABS. Y el vehículo se detiene un tanto. Claro, obviamente como ve que se está derrapando. Intenta controlarlo mediante los frenos antibloqueo. Y es por eso que pierde velocidad el vehículo. Así que continúo con la prueba de ruta. Aquí estoy terminando de hacer una prueba de ruta. En la cual he venido monitoreando. A cada momento la velocidad de las cuatro ruedas. Y como se puede observar no difieren prácticamente. Se puede tolerar una pequeña diferencia. Pero en términos generales no difieren prácticamente nada. Así que en ningún momento se ha vuelto a encender el testigo del derrape. Es normal que esta luz se encienda. Si es que por ejemplo nosotros por algún motivo derrapamos en un camino. Que se yo, con tierra o con gravilla. O algo por el estilo. Así que como este inconveniente ya nos está presentando. Hasta aquí estaría dejando este video. Gracias por haberlo visto y nos vemos en una próxima.